Mi alma bonita, ámate tanto que no necesites buscar afuera la aprobación de lo que realmente requiere tu espíritu, eres un ser de luz hermoso y estás siendo custodiado y protegido desde siempre. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, refuerza tu autoestima y la visión que tienes de ti mismo, libérate de esos apegos que no te están resultando saludables en estos momentos y abre tus brazos a lo nuevo, porque en verdad te encantará lo que está por llegar. Cada alma crece y evoluciona a un ritmo diferente, no fuerces las cosas. Tú estás exactamente donde necesitas estar. Las energías del Arcángel Miguel te traen el consejo del día. Hijo mío, pon tu energía en cosas que apoyen tu crecimiento. No olvides que demasiada energía se bota en situaciones y personas que no merecen ese desgaste de tu parte. Recuerda, ser selectivo sobre quien recibe tu energía es cuidar de ti mismo. Hijo mío, cuando la mente quiera quejarse, haz lo contrario, agradece y bendice. Bendícete, el poder habita en ti porque cada ser es una extensión de la divinidad, deja que las bendiciones del universo entren a tu vida. Bendice cada día todo lo bueno que ves en todas las cosas. Bendice el agua que bebes, bendice los alimentos, bendice tu trabajo, bendice tu dinero, bendice a tu familia, bendice tu casa. Bendice toda manifestación de amor en el mundo. Hijo mío, cuando tú bendices no hay oscuridad que perdure, tienes el poder de crear y transmutar las energías. Recuerda que eres un alquimista, manifiesta la luz poderosa de tu alma. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, un decreto poderoso para pedir por la asistencia constante de las energías angelicales. Dice así, que la luz de los ángeles me rodee, que el amor de los ángeles me abrace, que el poder de los ángeles me proteja, que los ángeles me cuiden siempre. Gracias, gracias, gracias. Que la luz de los ángeles me rodee, que el amor de los ángeles me abrace, que el poder de los ángeles me proteja, que los ángeles me cuiden siempre. Gracias, gracias, gracias. Que la luz de los ángeles me rodee, que el amor de los ángeles me abrace, que el poder de los ángeles me proteja, que los ángeles me cuiden siempre. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, cuando sientas aflicción por algo que no puedes controlar y escapa de tus manos solucionar, repite estas palabras. Hoy bendigo cada paso que doy, cada palabra que hablo, cada decisión que tomo, bendigo todo lo que recibo. Que cada bendición sea multiplicada. Hecho está. Amén. Las energías angelicales te dicen. Hijo mío, una mente tranquila es todo lo que necesitas. Todo lo demás ocurrirá de manera correcta una vez que tu mente esté quieta. En la luz de la calma, las energías interiores despiertan y realizan milagros sin ningún esfuerzo de tu parte. Permite a las situaciones que no puedes cambiar ser tus mejores maestras. No te asombres cuando lleguen a tu vida ese tipo de personas que son como un rayo de sol, pues vienen para sanarte el alma y el corazón con su luz. Arcángel Miguel se hace presente y te trae un recordatorio para cuando tengas días difíciles. Mi querido ser de luz, tienes permiso de sentir todo y si lo prefieres, tomar distancia para entender lo que sientes. Tienes permiso de necesitar. Necesitar ayuda, amor, comprensión, compasión y empatía. Tienes permiso de tomarte tu tiempo. Todo a tu propio ritmo, no lo apures, no lo fuerces. Está bien si hoy no pudiste con todo, lo estás haciendo increíble. Hijo mío, entrena a tu mente para ver lo bueno en cada situación. Hoy quiero recordarte algo muy especial e importante para estos tiempos en los que estás viviendo y para los que están por venir. Que no te falte jamás compasión y empatía por el dolor ajeno, que las vicisitudes de la vida no te hagan indiferente. Recibe el código sagrado 1113. Este poderoso código es para eliminar las crisis de angustia o trastornos de pánico. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los códigos pueden hacerse por otras personas. Solo es necesario usar la intención y decir, aplico este código por nombre y apellido. El alma del receptor recibirá la vibración y la aplicará como mejor resuene con ella. Mi alma bonita, no cuentes tus sueños, tus metas, tus anhelos más profundos. Mientras menos cuentes de tu vida, mejor te irá. Recuerda, si nadie sabe, nadie lo arruina. Deja de contarle tus cosas a la gente. Muchas personas solo hablan contigo para poder hablar mal de ti. Aléjate de personas que piensan que estás peleando cada vez que intentas dar tu punto de vista. Te cuento un secreto muy sabio que tu alma necesita saber. Un minuto de rabia debilita tu sistema inmune por cuatro o cinco horas. Un minuto de risas dispara tu sistema inmune por 24 horas. No lo ignores, pues a partir de hoy podrías mejorar tu vida. No olvides que la palabra reconocer es tan importante que se escribe igual al derecho y al revés. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.